Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing. ¿Por qué? Porque encargué un control, un control en Liverpool, que es el Actec G200. Estuvo más o menos entre $450 pesos mexicanos, que son como entre $22 y $23 dólares más o menos. Es para jugar otros videojuegos y ahí a lo mejor subo alguno que otro con este controlito. Y vamos a ver qué tal nos va con este control. Y quise hacer un pequeño unboxing. Vamos a ver cómo piña se abre este control. A ver, desde aquí ya. Lo cortamos y... A ver, para empezar, la caja está pesadita, está un poquito grande, el tamaño de mi mano, por ejemplo. Bueno, tengo manos chicas, mira. Ah, ¿conocen mis manos? Mira, ahí están mis manos. Vamos a sacarlo y está súper envuelto. Abajo está la póliza de garantía, supongo. Vamos a mandar tantito esto para allá. Y... Ok, aquí está el control. Wow, la verdad, se siente súper bien. Se siente pesado. A ver, vamos a mandar tantito para allá esto. Y aquí tengo el Actec G200. La verdad, se ve bastante mono, se ve bonito. A ver, Gaming, Joystick, Bluetooth. Este es por Bluetooth. Dice que tiene un soporte para dispositivos móviles. Eso tiene un pequeño soporte por aquí. También menciona que cuenta con... Compatibilidad con Windows, iOS, Android y Nintendo Switch. Wow, hasta con Nintendo Switch. Tiene un Bluetooth. Bueno, prácticamente es por conexión. Había Bluetooth. Y también tiene vibración. Vamos a abrirlo a ver qué tal nos va con este controlito. La verdad, está bastante, bastante interesante. Yo no esperaba mucho del control porque lo vi, pues, bastante barato. Ya te dice que garantía de un año. A ver qué tal nos va. Aquí está su sellito de garantía. A ver que se vea. Ahí está, como hijos no. Producto totalmente sellado. Vamos a abrirlo a ver qué tal nos va. Ahí está, como hijos no. Vamos a abrirlo. Ya dañé la caja, ya ni modo. Y parece ser que... Chachachachón. Vamos a abrirlo desde aquí. Ahí está. Qué hermoso control. La verdad... ¡Ay, ay, ay! Ya moví la cámara. La verdad, se ve bonito. Se ve bastante coqueto. Bien, ahí está. Me paso detrás de la cámara. Chulada. Hasta ni lo quiero tocar porque lo voy a ensuciar. Vamos a sacarlo de aquí. Tengo mis manos bien grasosas. Ahí está. Está bien protegido. Tiene aquí su mica. Ya tiré el plástico que lo protegía. Y un pequeño manualito. Vamos a poner tantito el control aquí. El manualito venía hasta abajo. Gaming joystick Bluetooth. Y, bueno, prácticamente viene cómo instalarlo. Cómo poner algunas cosillas, como lo de la protección del celular para que se pueda cargar. Ah, miren, también menciona que hay una conexión para PC mediante un alambre. Vamos a ver. Aquí está el pequeño lugar en donde se carga, supongo, también. Y se puede tener la conexión hacia un ordenador que no tenga Bluetooth. Vamos a hablar del control. El control está bastante pesado. Está firme. Se siente bien rígido. No suena cuando lo manipulas. No suena. Se siente bien. Se siente fuerte. Los gatillos. Vamos a hablar primero de los gatillos. Ok. Se sienten bien. No tienen como que ningún problema. Rechina un poquito este. Ah, no. Suena porque llega al tope. Este también. Estos también. Se sienten un poquito más chidos estos. Como que tienen sensibilidad. Estos no. Estos los tocas y llegan al tope. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pad que se siente bastante bien. No se siente genérico. Aunque, bueno, si comparamos con los de PlayStation 1, por ejemplo, este sí está un poquito más genérico en comparación del otro. Pero cumple su función. Está bastante bueno. Los botones son muy duros. Se parecen como al del Xbox One. Al primer Xbox que salió. Pero hasta eso, bastante bien. Está bueno. Está chido. A ver, aquí abajo los joysticks. Oh, genial. Se mueven súper padre. Se mueven muy rápido. Tienen buena velocidad. Son de botón también. Lo presionas. Ok. Bastante bien. A ver, aquí dice Mode. Home. Oh, miren, prende. Oh, qué bonito. Oh, está bien, genial. Tenemos el botón de Select, el de Turbo. Ah, supongo que le aprietas un botón en Turbo y solito se autoaprieta. También el auto. Supongo, no lo sé muy bien. Aquí abajo, a ver, no sé cómo abrirlo. Oh, ok, ok. Puedes hacer esto. Esto para poder jugar desde tu celular. Supongo que ya no abre más. No, ya no abre más. Hasta aquí es su tope. Pero está bastante bien para que aquí puedas meter tu celular. Desafortunadamente, yo no puedo hacer la práctica porque estoy grabando con mi celular. Tiene buena definición. Miren, aquí entra tu celular. Inmediatamente puedes jugar. Supongo que debe de tener algún cable por aquí. Vamos a ver. A ver, tiré hace ratito una hoja. Sí, qué tonto, había tirado. Esta hoja que prácticamente nos está hablando de la póliza de garantía. Aquí está, póliza de garantía. Y tiene su cable. Su cable se ve pequeño. No se ve más grande que de un metro. Pero, pues, se siente también bastante fuerte. No se ve tan ligerito, tan liviano. Está duro. Y tiene, bueno, el puerto de carga y la parte de USB. Bastante, bastante bien. Bien, vamos a probarlo. A ver qué tal nos va. A ver qué juego me encuentro en Steam. Que podamos utilizarlo para probar este hermoso control. Que la verdad, sí valió la pena. Está muy bueno. Está muy bonito. A ver, vamos a la compu a probarlo. Ya estamos en la parte en donde vamos a probar el control. De hecho, no lo detecta para algunos juegos. En este caso, quise poner el Fall Guys. Y de plano, no lo detecta. O mejor dicho, lo detecta, pero no funcionan los botones. Si yo lo desconecto. Aquí ya está conectado. Lo voy a desconectar. Obviamente, puede que se me apague. Ahí está. Y dice conectar un joystick. Lo voy a conectar una vez más. Lo va a detectar. De hecho, aquí ya no están. Que lo reconozca bien. Vibra. Lo detecta, pero no permite que se le ponga absolutamente nada. Si yo le pongo aquí, a lo mejor en saltar. Le doy doble clic. Y nos dice pulsar cualquier tecla, botón para asignar. Si yo le aprieto a este, lo detecta. Pero nada más. Miren. Doble clic. Lo presiono y lo detecta. Pero no se marca. Por lo tanto, no funciona. Me puse a la tarea de ver qué es lo que pasaba con el control. Y lamentablemente, nuestro librito guía, nos menciona algunos juegos por los cuales puede funcionar. De hecho, hay una lista grande. Son toda esta pequeña listita de juegos. Lista de juegos Android recomendados. Y te marcan algunos juegos que se pueden obtener. Y dos códigos QR en los cuales puedes descargar esos juegos. Pero no para algunos otros. Estuve leyendo en algunos comentarios de otros videos. Inclusive del mismo lugar. En donde no detecta juegos tipo... Bueno, en este caso Fall Guys. No detecta juegos tipo PUBG. No detecta juegos Fortnite. No detecta tampoco el Call of Duty Mobile. Detecta algunos emuladores, pero no todos. Y eso es un poquito lamentable. Porque este control sí estuvo, entre comillas, un poquito más caro que los demás que podemos encontrar. Pero bueno, igual estuve probándolo con los juegos que decía el librito. Y la verdad, sí funciona. La mecánica está bastante bien. Está bastante bueno el control. El problema es que no es compatible con todos. Espero te haya gustado este video de este unboxing del control. Ya pronto estaré subiendo un poquito más de unboxing. A lo mejor de controles de mandos. Igual voy a estar jugando un poquito de Fall Guys. Espero le den un enorme like a este video. Se suscriban. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao. Oh yeah. Ah chale, yo quería jugar Fall Guys con este.